Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha. Buen día también a las personas que nos siguen a través del Internet. Y como corresponde, abrimos la sesión extraordinaria del día de hoy. ¿Dónde está la campana? Acá está. Ya, ok. La abrimos entonces. Gracias. Ciro hace pasar lista. Señorita Secretaria General. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Ray Camino. Señor Revi Valarés O'Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Borin ya Sánchez de Lozada. Señor Alcaldi. Bien. Con el quórum de ley, entonces, vamos a dar por iniciada la sesión de la fecha. Tenemos dos puntos. Le pido a usted, señorita Secretaria, que se sirva a dar cuenta de esos dos puntos. Comenzando, obviamente, por el primero. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, equipamiento, sustitución tecnológica, puesta en marcha, operación y mantenimiento del proyecto de tratamiento de aguas residuales del Parque María Reich. Presentado por la empresa CTG Capital SAC. Bien. Esto viene con dictamen de la Comisión de Asuntos Legales. Sin embargo, abro a discusión. Si algún miembro del consejo quiere hacer uso de la palabra. Señor Luis Molina. Gracias, señor alcalde. Quiero recordar que en la sesión del consejo de fecha C de junio del 2011 se presentó un proyecto de acuerdo. El mismo que fue aprobado por mayoría, siendo el acuerdo 040. En el artículo primero de dicho acuerdo, o sea el 40, se señala textualmente lo siguiente. Entonces, requerir a la empresa CTG Capital SAC, proponente de la iniciativa privada del proyecto de plantas de tratamiento de agua, María Reich, para que en virtud de las observaciones expuestas se sirva a revaluar su proyecto, otorgándosele por tal efecto el plazo de cinco días hábiles bajo apreciamiento de revocar el acuerdo del consejo que aprobó la adjudicación o concesión directa de dicho proyecto. El que interviene en este momento solicitó lo mismo, pero con un plazo mayor que fue de 30 días hábiles. Si tenemos en cuenta la fecha que hoy día han pasado más de cuatro meses. Admito que las dos posiciones eran en defensa de los vecinos de Miraflores, lo que se ha logrado exitosamente. Sin embargo, quiero hacerle presente al alcalde que la sesión de consejo, él actúa de director de debate, que tiene que ser imparcial y no condicionar el voto de los regidores, ya que en esa sesión textualmente dijo, solicito a los regidores que se encuentren de acuerdo con defender los intereses de la municipalidad, sírvase levantar la mano aprobando el acuerdo presentado. ¿Cuándo mi posición era también de defensa del vecindario? Al fundamentar mi voto, lo señalé textualmente, según consta en el acta de la sesión de consejo antecitada. Lo que cumplo con hacerle presente para que se corrija esa deficiencia en el futuro. Quiero dejar constancia a sí mismo, que mi voto es a favor de este proyecto de acuerdo. Ese es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Queda entonces evidente que estamos trabajando para que los vecinos miraflorinos tengan mejores condiciones. Con esta manifestación que usted acaba de realizar, queda claro que el trabajo que se está haciendo va en una muy buena línea. Creo que había alguna, el teniente alcalde, señor Carlos Alarco, tiene uso de la palabra. Sí, señor alcalde. Siempre en la línea de que este proyecto sea exitoso y totalmente favorable para los vecinos de Miraflores. Definitivamente yo creo que se ha tenido mucho éxito en conseguir mejores condiciones para la municipalidad. Me parece que va a haber una exposición en la que nos harán un resumen de los beneficios que se han obtenido. Beneficios que considero que debemos ser muy vigilantes para que efectivamente esto se llegue a concretar como todos deseamos. Hay aspectos técnicos que obviamente han mejorado en cuanto al volumen de agua que se va a tratar. Hay aspectos de cobertura también que se van a mejorar. Sin embargo, no he percibido mejoras en la tecnología que se va a utilizar porque obviamente acá todavía no se ha llegado a la etapa de presentación del expediente técnico. Cuando esta empresa presente su expediente técnico vamos a poder verificar la tecnología. Hay diversas tecnologías para tratamientos de agua. Hay muchas de todo tipo dependiendo de qué es lo que se quiere lograr. Por lo tanto, mi preocupación es que el expediente técnico, como cualquier otra iniciativa o contrato, la empresa que va a estar a cargo de este trabajo, ese expediente debe ser revisado y solicito que se forme una comisión técnica muy especializada. Esto no es un tema sencillo. Acá necesitamos que expertos nos asesoren para poder asegurar que la tecnología que se está utilizando es la más adecuada y es la de costo operativo adecuado y que no vaya a fallar esto en algún momento por haber utilizado una tecnología que no está comprobada, etc. Es decir, lo que solicito es asegurémonos que técnicamente esto va a operar en óptimas condiciones para el distrito y adicionalmente, que es parte también de lo que deben presentar los señores de la empresa concesionaria, la solvencia financiera que demuestre que ellos están en capacidad de hacer esta inversión. Es una inversión fuerte, van a tener que invertir varios millones de soles. Por lo tanto, es importante que se cumpla con la presentación de las cartas fianzas correspondientes, descumplimiento del contrato, etc. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muy agradecido. Hay una intervención de la regidora Olavide y después sigue el regidor Remy Balares. Gracias, señor alcalde. Yo quería manifestar que fue muy sano y responsable de la última sesión de la gestión anterior presidida por el señor Martín Bustamante, que reemplazaba en ese momento al señor Macías, de dejar el convenio para ser aprobado o el contrato con esta empresa para ser aprobado ya revisado y aprobado o revisado nomás en la gestión siguiente, o sea, en la gestión suya, señor alcalde. Con lo cual se ha logrado, a través de estas revisiones, mejorar muchísimo las condiciones del contrato, desde regado de más parques, menos años de concesión, mejores precios del agua. No quiero dejar de reconocer esto, que nos dejaron para esta gestión poder hacer estas revisiones y mejoras al contrato. Gracias. Muy agradecido, regidora. Tiene el uso de la palabra el regidor Remy Balares. Gracias, señor alcalde. Yo tenía algunas dudas respecto a las variaciones que se están haciendo, o sea, si bien son beneficiosas para el distrito, de acuerdo, yo no sé si es que me podrían explicar un poco el tema, porque de acuerdo al reglamento de decreto legislativo 10.12, que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas para la generación del empleo productivo y dicta las normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, que es el decreto supremo número 146.2008-F. En el título 3, donde dice régimen de iniciativas privadas, precisamente en el punto 19.3 del artículo 19, especifica que la definición de la versión definitiva del contrato de participación de la inversión privada a que se refiere el numeral precedente estará dirigida exclusivamente a la atención de aspectos no sustanciales tendientes a posibilitar la ejecución del mismo, no pudiéndose modificar los elementos esenciales contenidos en la declaración de interés a que se refiere el quinto párrafo del artículo 15 del decreto legislativo 10.12. Si es que vamos al quinto párrafo del artículo 15, en el capítulo 3 de iniciativa privada, especifica que se deberían venir dentro de los requisitos para la presentación de iniciativas privadas en proyectos de inversión, que me imagino que esto debía haber venido con el acuerdo de consejo número 023, cuando se declara de interés el proyecto, y de ahí con el acuerdo de consejo 057, donde se da y se aprueba la concesión a la empresa CTG Capital, distintas cosas que pide la normativa, pero el punto C especifica que la descripción del proyecto, incluyéndose nombre y tipo del proyecto como indicación del activo, empresa, servicio, obra pública, infraestructura y o de servicios públicos del Estado sobre el cual se desarrollará el proyecto, asimismo como referencia sobre lente o nivel de gobierno titular o la situación legal de los mismos, objetivos, beneficios concretos, que la ejecución del proyecto reportará para la localidad donde sea ejecutado y de resultar aplicable por el tipo de proyecto, ingeniería preliminar del proyecto, en el que de acuerdo a las características del mismo, se incluya la información técnica necesaria referida a la iniciativa privada presentada, razones por las cuales se escoge el proyecto sujeto a aprobación, entre otras alternativas. Mi pregunta es, si es que están variando la inclusión de nuevos parques, está bajando la tarifa del agua, que es todo muy positivo para el distrito, al igual que la ampliación de la producción de metro cúbico y el periodo de concesión, bajo qué análisis es lo que se está haciendo, porque me imagino que esto debería haber venido, o me equivoco quizás, no sé qué es lo que, creo que usted me puede ayudar, en el tema de por qué no está viniendo con los cambios que te solicita la ley para poder llegar a esta nueva propuesta. Eso es todo, señor alcalde. Bien, ¿hay alguna otra intervención? Muy brevemente entonces, para, sí, por favor, regidora Andrade. Buenos días, señor alcalde, buenos días con todos. Más que nada para agregar, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que este contrato de concesión ha sido minuciosamente revisado, analizado y mejorado, que es lo mejor, por los técnicos municipales y el equipo de regidores que conforman la Comisión de Asuntos Jurídicos. En beneficio de la comunidad y el medio ambiente, para así someterlo al consejo. En todo caso, tenemos acá en sala al ingeniero Moreno y al doctor Vera Frank, quienes en todo caso podrán completar alguna duda que tuviesen alguna... Le recuerdo que la presidencia de la sesión la tengo yo y veremos quiénes son las personas pertinentes para hacer las exposiciones. Correcto, señor alcalde. Gracias. ¿Algo más que quiera añadir? Bien, rápidamente entonces, si no hay alguna otra intervención. Sí, efectivamente, le vamos a dar paso al ingeniero Moreno para que haga una exposición, pero quiero responder al regidor Balareso, que parece que tiene una confusión legal, lo entiendo porque él no es abogado, pero el tema es muy claro. Repito, no estamos nosotros modificando las condiciones esenciales de la iniciativa que se planteó. La iniciativa que se planteó tuvo momentos que ya precluyeron, cuando precluyen, precluyen, terminan, acaban. Lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, y eso se ha dicho a la comunidad, es que hemos mejorado sustancialmente las condiciones de la concesión, pero ¿a beneficio de quién? A beneficio de la municipalidad, a beneficio de la comunidad, ¿qué comunidad? La comunidad Miraflorina. ¿Cómo? Con el mismo esquema que se tiene, estamos rebajando el plazo de la concesión. Primera situación positiva. Segunda situación positiva, el costo del agua que va a comprar la municipalidad, el costo de agua tratada, va a ser menor. Primero, nosotros luego de un proceso de negociación, hemos llegado a la conclusión armoniosa con la empresa de que el costo tiene que ser otro, no el que habían propuesto. Y además hay otro beneficio que es muy claro, con el mismo esquema, el otro beneficio es que se van a regar más áreas de parques. Hay otro beneficio que no es parte de la negociación, pero que viene como un tema colateral, y que tiene que ver con que hoy en día se nos está exigiendo que reemos no con agua potable, sino con agua tratada. Entonces, por donde se le mire, esta situación es sumamente beneficiosa para el distrito. Por otro lado, dentro del esquema de una iniciativa privada que tiene, vuelvo a repetir, fases, algunas de las cuales ya precluyeron, las siguientes fases, una vez que se haya aprobado el contrato y se firme el mismo, hay un plazo para que la empresa presente un expediente técnico ajustado al proyecto. Y ahí se tomarán siempre los controles, porque nosotros tenemos que estar siempre con los controles del caso, viendo que efectivamente esto se ajuste al marco del contrato. Y obviamente cuando la concesión entre en vigencia, también el poder fiscalizador de la municipalidad estará presente. No podemos ni vamos a renunciar a nuestro poder fiscalizador. Sería una falta de responsabilidad de parte de la municipalidad. Entonces, por favor, lo que yo quiero precisar, sin perjuicio de la exposición técnica que va a hacer el ingeniero Alejandro Moreno, es que este es un proyecto beneficioso, luego de que estaba casi listo para firmarse con otras condiciones. En diciembre del año pasado, casi se firma con las otras condiciones. Hoy, en octubre del 2011, hemos logrado condiciones mucho más favorables para la ciudad. Y eso es un tema a ser valorado. Valorado internamente por cada uno de ustedes, para que decidan su voto. Muy bien, dicho esto, entonces le voy a pedir al ingeniero Alejandro Moreno que haga una breve explicación del tema técnico y cómo se ha llegado a las conclusiones a las que se ha llegado. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Ok. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores. Buenos días, señores funcionarios, vecinos todos. En sí, digamos, el señor alcalde ya ha explicado, ha hecho un resumen de estas mejoras al contrato de concesión. En sí no se está retrotrayendo la etapa, se están mejorando las condiciones presentadas por la empresa, tal como lo tienen ustedes en, digamos, la documentación que se le ha alcanzado, de, digamos, de las cartas de la empresa donde propone estas mejores condiciones que benefician definitivamente a la municipalidad y a los vecinos de Miraflores. La siguiente, por favor. La siguiente. Objetivos y alcance del proyecto. La planta María Raiche. La planta María Raiche se ubica aproximadamente en la cuadra C de Malecón de la Marina. Ahorita, digamos, no llega con los niveles establecidos, que, digamos, de acuerdo a la norma, no llega con el DBO permisible, entonces, lo cual, lógicamente, sus aguas ahorita de esta planta que existe no son las aptas. La siguiente, por favor. Vamos a entrar directamente a las mejoras. La mejora del contrato de concesión, originalmente, cuando yo me refiero a originalmente, es, digamos, al año 2010. Se establecía 12 parques que incorporaban una red de tubería hasta alcanzar los parques. Con el cambio, se está estableciendo 15 parques que incluyen los parques Kennedy, 7 de Junio y Raúl Ferrero. Como podrán entender, solamente en estos tres parques tiene una contrapendiente, lo cual va a incrementar en el sistema de distribución, digamos, un equipo de bombeo para que puedan llegar a tal punto, lo cual es netamente saludable. La producción de agua tratada y compra garantizada por la municipalidad, originalmente era 600 metros cúbicos. Y con este cambio, tenemos de 750 metros cúbicos más, es decir, 25% más en cantidad de agua que nosotros estamos recibiendo en planta e infraestructura. La siguiente, por favor. Acá podemos ver, una más, por favor. La propuesta original, siguiente, por favor. La planta de tratamiento y lubricación, y digamos, la siguiente, por favor. Complejo Deportivo Chino Vásquez, toda esa parte, digamos, comunidad de ese regado, porque hay una cisterna. Parque Malecón La Marina, el Parque del Skate Park, la siguiente, por favor. Siguiente. El Parque María Reiche, el Parque Grau, el Parque del Libro, el Parque Isarrabín, la siguiente, por favor. Parque El Faro, la siguiente, Parque Raimondi, Parque El Amor, Parque Juan Carosio, Plazuela Balta, todos ellos estaban interconectados por una línea de distribución. Es decir, llegaban a los puntos de abastecimiento. La siguiente, por favor. De la propuesta final, 2011, la siguiente, el Parque Raúl Ferrero se incrementa, como lo vemos en la gráfica, y estos dos parques, Parque 7 de Junio, y el Parque Kennedy, lógicamente, llegamos hasta el centro de Miraflores. Tenemos en total 15 parques con un sistema de distribución y aún más, que digamos, de no existir reservorio, la empresa tendrá que construirlos. La siguiente, por favor. Avance. De la tarifa inicial. Como recordarán, en el resumen ejecutivo que fue aprobado mediante acuerdo del Consejo 057, la declaratoria de interés del año pasado, en el cual, en su acuerdo, primero dice, aprobada la adjudicación y concesión directa a la iniciativa privada, y que ese es del 6 de agosto, perdón, este es cuando aprueban, y el del 30 de marzo, donde declaran de interés el proyecto de planta de tratamiento, María Reiche, en su resumen ejecutivo, originalmente, habían, digamos, habían colocado un precio de 3 soles 15 por metro cúbico, 2.648 más IGB, sin perjuicio de reajuste por incremento de los índices del precio al consumidor a nivel de Lima Metropolitana y el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión. La siguiente, por favor. Acá está, digamos, el resumen ejecutivo, 2.648 más IGB, da los 3.15 por metro cúbico. La siguiente. Comparando, y eso es lo que se, digamos, motivo de la revaluación, por eso el acuerdo de consejo y mediante el informe que sacó la OPIP, en el cual se requiere a la empresa CTG Capital revaluar su proyecto, revaluar los términos, ya que en la tarifa en el año pasado, justo comparando con la tarifa original, estamos hablando de una tarifa de 2.151 de CEDAPAL, que nosotros estábamos pagando por agua potable y mientras que ellos nos ofrecían un agua tratada a 3 soles 15, o sea, prácticamente un sol más, lo cual era, lógicamente, no, digamos, técnicamente no debía ir, debió ser observado en su momento. La siguiente. Con el cambio, digamos, al 2011 tenemos 2 soles 29 por metro cúbico más IGB, con un incremento de 10% cada dos años contados a partir de la fecha de la primera facturación. Es decir, ahorita vamos a pasar a un cronograma de ejecución de los trabajos porque de aprobarse se cierra el contrato, después hay una etapa para elaboración de expediente técnico y después la construcción, pero lo que hemos validado con la empresa y las condiciones que se le han puesto es que ellos con la primera facturación deben empezar a cobrar y eso no estaba expresamente tipificado y es por eso que se le volvió a mandar otro documento para que clarifique la empresa esa condición. Es decir, si la tarifa del agua sube el siguiente año ellos tienen dos años más, o sea, nosotros tenemos dos años más para que recién planteen su propuesta digamos de actualización de precios. La siguiente, por favor. Acá podemos ver este es de su NAS, el costo estatal del agua es 2.294, un sol el alcantarillado que con el cargo fijo sale a 4.740. Como comprenderán el costo de agua potable para parques el alcantarillado no se cobra, sin embargo en la propuesta inicial se estaba cobrando ese sol de más. La siguiente, por favor. Con la vigencia en lo que respecta al punto 4 que es vigencia de concesión originalmente era 30 años la vigencia hasta el 2041. Con este cambio han reducido 5 años y con las otras condiciones ya expuestas. Por favor, la siguiente. Este es cronograma tentativo de acuerdo al resumen ejecutivo la negociación y cierre del contrato es de aprobarse tiene un mes para cerrar el contrato el expediente técnico y cierre financiero tiene 3 meses la constitución y sustitución tecnológica tiene 9 meses y tenemos 3 meses más para la puesta en marcha. Es decir, llegar a equilibrar la planta como decimos después de unos ensayos que lleguen con los límites permisibles máximos que lo establece el órgano regulador. La siguiente, por favor. Acá, igualmente se ha logrado establecer que la planta de tratamiento de agua estará sujeta a los estándares de calidad ambiental ECA y límites máximos permisibles de acuerdo al siguiente cuadro. Este cuadro fue aprobado mediante decreto supremo 03-2010 por el Ministerio del Ambiente donde establece los límites máximos permisibles para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales denominadas PETAR. Acá tenemos la demanda bioquímica de oxígeno que son 100 miligramos por litro y la demanda química de oxígeno el DQO y el DBO como conocemos y el pH que ese grado así es entre 6.5 a 8.5 sólidos totales en suspensión tenemos 150 miligramos por litro y temperatura menor a los 35 grados para que tengan las condiciones óptimas de tratamiento del agua en este caso de una planta anaeróbica la siguiente por favor este es un resumen digamos he querido compararlo así para digamos tener primeramente tenemos 12 parques originalmente ahora tenemos 15 parques tenemos 600 metros cúbicos anteriormente ahora tenemos 750 metros cúbicos es decir 25% más la tarifa inicial era 3.15 ahora es 2 soles 70 y esto significa pues una diferencia incluyendo las mejoras de 0.45 menos aproximadamente por metro cúbico eso significa un 17% descuento que si lo capitalizamos en un año estamos hablando de 100 mil soles alrededor de 100 mil soles por año en los 30 años de concesión como era originalmente estamos considerando un ahorro de 3 millones de soles solamente en este punto con respecto al punto 4 de 30 años de vigencia y ahora a 25 años esos 5 años digamos que nosotros hubiéramos pagado de más son 3 millones 700 más que hubiéramos pagado es decir estamos hablando de casi 7 millones de soles que estamos reduciéndole y beneficiando a los vecinos de Miraflores la siguiente por favor el proyecto de inversión comprende el diseño en las conclusiones finales comprende la inversión el diseño financiamiento equipamiento sustitución tecnológica puesta en marcha operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales y asimismo la empresa garantizará como lo dijo bien el técnico la capacidad financiera y la provisión de las garantías de ejecución de obra y ejecución contractual acreditando que cuenta con los fondos necesarios que lo garantizan si ellos no cuentan no pudieran acabar digamos con los trabajos como tienen una carta fianza se ejecutará la carta fianza para poder acabar la siguiente por favor que yo hablar brevemente sobre la ingeniera preliminar que ellos de repente la siguiente por favor beneficios ambientales aseguramiento del abastecimiento de recursos para el riego de áreas verdes expansión de áreas verdes al contar con un principal insumo para su mantenimiento altos estándares en el tratamiento de aguas residuales bajo la utilización de las mejoras tecnologías limpias en estricto cumplimiento de la normatividad ambiental reducción de los niveles de contaminación al tratar agua residual que hoy no sometida al tratamiento contaminando ríos y mares la siguiente por favor la ingeniería preliminar condiciones técnicas el otorgamiento de la factibilidad y autorización por parte de la autorización de la conexión a la red de alcantarillado para la captación de aguas y su tratamiento la habilitación del terreno donde se encuentra actualmente la planta María Reich la siguiente por favor aprobación por parte de la municipalidad del expediente técnico y que es una condición muy clara dentro del contrato que eso ya fue revisado en el cual si no contamos con las condiciones adecuadas definitivamente no se aprobará este expediente técnico la aprobación por parte de la municipalidad muy aparte del expediente técnico el estudio impacto ambiental y del estudio impacto vial cuando se haga la conexión a la red de alcantarillado para el tratamiento de las aguas la solicitud por parte de la municipalidad y consecuentes permisos de operación por parte de la autoridad nacional del agua ANA y el cierre financiero la siguiente por favor la propuesta técnica de esta planta lo que propone esta empresa es una tecnología agar y a través de MBBR que es un bioreactor de portadores agitados la tecnología agar es un resultado de más de una década de niveles de investigación y la integración de esta tecnología es considerada como la nueva generación de método de tratamiento biológico de aguas residuales la tecnología agar combina portadores de biomasa únicos complementos abiertos y protegidos con un diseño de aireación y mezclado altamente eficiente esta planta no va a estar expuesta va a estar enterrada la cual digamos los beneficios que tienen los temas cuando clasificamos tipo de planta en tres grandes grupos plantas aeróbicas anaeróbicas y plantas iónicas esta corresponde a una planta anaeróbica que tiene la particularidad de no despedir dolores no es como una planta industrializada que comúnmente es la que se usa porque es menos costosa la siguiente por favor este digamos un esquema muy simplificado del tratamiento del agua el agua residual es captada en el nivel primario se hace un desbaste luego entra un reservor estabilizador a un estanque aeróbico 1 a un estanque aeróbico 2 la cual digamos va a ser cerrada es un tratamiento secundario y la parte terciaria es la separación de sólidos y la salida del efluente y el tratamiento de lodos que digamos pueden ser tratados y utilizados como compostaje se diseña un bioreactor que permitirá el tratamiento de los cabales de 700 metros cúbicos al día la siguiente por favor la planta de tratamiento como lo dije tiene la tecnología agar y MBR ventaja de proceso agar la siguiente por favor espacio reducido alta capacidad de tratamiento la siguiente por favor alta calidad del efluente cubierta y totalmente automatizada es más nosotros dentro de esta planta de tratamiento vamos a sistematizar la distribución y se va a exigir a la empresa que digamos se pueda medir los caudales de ingreso a cada parque para qué para asegurar que no hay pérdida dentro del trayecto que comúnmente a veces no es medible y a través de un centro de operación que se exigirá dentro del expediente técnico eso es lo que puedo adelantar digamos estoy sujeto a algunas preguntas si ustedes desean hacerlas bien alguna pregunta señor Molina gracias señor alcalde muy bien la explicación del ingeniero Moreno pero hay dos temas que faltó aclarar que cuando se presentó la iniciativa privada en la gestión anterior el costo del agua era menor al costo del agua residual tratada y lo segundo que también es importante que le da respiro respiro escuché al regidor al arco le da respiro financiero ya que se ha aumentado 600 metros cúbicos a 700 metros cúbicos lo que significa mayor ingreso para la compañía y eso le da mayor estabilidad económica eso es todo señor alcalde gracias muy bien visto entonces con bastante amplitud este tema vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor de este proyecto sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad aquellos que estén en contra abstenciones aprobado con la expresa abstención del regidor Remy Valareso siguiente punto señorita secretaria general informe informe del control de control institucional número número 2 2161 guión 2011 guión 001 examen especial a la ejecución del gasto en bienes servicios e inversión y su financiamiento observación número 2 aprobación de modificaciones al presupuesto institucional 2010 originó créditos presupuestales indebidos al considerar en ellos recursos provenientes de operaciones bancarias denominadas avances en cuenta sobre giros sobre los cuales se afectaron gastos para cancelar obligaciones con proveedores en el ejercicio precitado bien esto tiene que ver con una información que el órgano de control institucional me ha hecho llegar y que teniendo un informe amplio me pasan también un informe resumido y el informe resumido es el que ha sido distribuido a todos los miembros del consejo hemos consultado si todo el informe amplio que implica a otros funcionarios no solamente en el caso que vamos a ver ahora del exalcalde si esto era posible ser repartido el órgano de control institucional nos ha dicho que no por un tema de principio de reserva y ustedes tienen todos los miembros del consejo en la página que se ha foliado como 13 de la información la recomendación del órgano de control institucional que dice al presidente del consejo municipal de la municipalidad de miraflores lo voy a leer textualmente ese es el mandato que nos está dando el órgano de control institucional poner en conocimiento del pleno del consejo municipal el contenido del presente informe a efecto que teniendo en cuenta las deficiencias detectadas y la participación del funcionario público elegido por votación popular se refieren al exalcalde dicho órgano adopte los acuerdos y o acciones que correspondan en el marco de la ley número 27972 ley orgánica de municipalidad exacto que deberá constar en el acta de la sesión de consejo convocada para dicho efecto como quiera que acá también podría haber surgido alguna duda porque dice al presidente del consejo municipal en lo personal yo hice una consulta y dije señores miembros del órgano de control institucional precisen quién es el presidente del consejo porque en la ley orgánica de municipalidades se dice que el alcalde preside las sesiones pero no tiene el título de presidente del consejo hicieron la aclaración y dijeron es usted señor alcalde el que tiene que poner a disposición del consejo este informe entonces estoy cumpliendo con poner a disposición del consejo el informe informe que le voy a pedir a la señorita secretaria general que sea leído para después iniciar la etapa de debate muchas gracias observaciones como resultado del examen especial a la ejecución del gasto en bienes servicios e inversión y su financiamiento periodo 2010 se han determinado las siguientes observaciones observación número 2 aprobación de modificaciones del presupuesto institucional 2010 originó créditos presupuestales indebidos al considerar en ellos recursos provenientes de operaciones bancarias denominadas avances en cuenta sobre giros sobre los cuales se afectaron gastos para cancelar obligaciones contraídas con proveedores en el ejercicio precitado de la revisión efectuada la documentación sustentatoria relacionada con las aprobaciones e incorporaciones de modificaciones al presupuesto institucional 2010 se observó la incorporación de 15 millones 910 mil en la fuente de recursos directamente recaudados del marco presupuestal antes referido el cual comprendió los recursos de financiamiento obtenidos y operaciones bancarias denominadas avances en cuenta sobre giros asimismo se debe señalar que en función a los créditos presupuestarios determinados por la incorporación de los referidos avances en cuentas se afectaron gastos por obligaciones contraídas con proveedores durante el año 2010 asimismo al no haberse previsto en el presupuesto institucional el financiamiento para el pago de esos avances en cuentas a las instituciones financieras originó un desequilibrio en la ejecución presupuestal de ese periodo fiscal al no contarse con nuevos recursos para cumplir con el pago de los sobregiros que fueron desembolsados por los bancos sobre el particular de la lectura de las resoluciones de alcaldía 456-2010 ALC-MM del 30 de junio del 2010 y número 675-2010 ALC-MM del 27 de septiembre del 2010 que aprobaron las citadas modificaciones presupuestarias en el nivel institucional por 2 millones 160 mil y 13 millones 750 mil se aprecia que estas se sustentaron en la incorporación de mayores fondos públicos basados en la percepción de determinados ingresos en el rubro de financiamiento 2 recursos directamente recaudados cuyo destino fue financiar la adquisición de bienes y contratación de servicios se advierte además que dicho sustento se amparó en los memorándum número 044-2010 guión SF guión GAF guión MM del 30 de junio 2010 de la sugerencia de finanzas y número 358-2010 guión GAF guión MM del 27 de septiembre del 2010 de la gerencia de administración y finanzas mediante los cuales se informó a la gerencia de planificación sobre la obtención de avances en cuentas otorgados por instituciones bancarias por 2 millones 160 mil y 13 millones 750 mil respectivamente cabe precisar que las citadas incorporaciones presupuestales fueron indebidas evidenciándose ello en lo establecido en los considerandos de los actos resolutivos que los aprobaron donde se indica que estas fueron generadas como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial en la fuente de recursos directamente recaudados hecho que no correspondió y guardó concordancia con la normativa aplicable al respecto sobre el particular según el clasificador de fuente de financiamiento de los clasificadores presupuestarios para el año fiscal 2010 aprobado por resolución directoral número 043 guión 2009 guión EF guión 76.01 establece respecto a los recursos directamente recaudados los siguientes comprende los ingresos generados por las entidades públicas y administrados directamente por estas entre las cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad tasas venta de bienes y prestación de servicio entre otros así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normativa vigente incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores en ese sentido se debe agregar que los ingresos que sustentaron las incorporaciones efectuadas del presupuesto institucional 2010 no correspondieron a los clasificadores presupuestarios aprobados para el año fiscal 2010 contrariamente al tratarse de desembolsos por línea de créditos provenientes de instituciones financieras privadas denominadas avances en cuentas sobre ejido con características especiales de temporalidad no debieron incorporarse al presupuesto institucional por no representar realmente recursos provenientes de la captación de mayores ingresos generados por la municipalidad la situación descrita se corrobora con lo manifestado en el literal b del rubro comentarios del informe 030-2011-CGCP-GP-MM de la sugerencia de costos y presupuestos mediante el cual se dirige a la gerencia de planificación en el cual se precisa que en el caso del rubro financiamiento recursos directamente recaudados se observa que durante el año fiscal 2010 se han efectuado dos modificaciones presupuestales en el nivel institucional por el importe total de 15 millones 910 mil nuevos soles por avances de cuenta informados por la gerencia de administración y finanzas operaciones netamente financieras y que no deberían dar lugar a incrementar el presupuesto institucional por no corresponder a los casos de incorporación de ingresos establecidos en la ley general del sistema nacional del presupuesto según el literal CES del citado de informe se agrega también cabe indicar que la incorporación de mayores recursos en el rubro de financiamiento recursos directamente recaudados ha originado una mayor ejecución de gastos sin tomar en cuenta la captación efectiva de los recursos durante el año fiscal 2010 conllevando a la institución a un desequilibrio financiero y presupuestal los hechos los hechos mencionados transgredieron la normativa relacionada a la responsabilidad y transparencia fiscal ley de equilibrio financiero del presupuesto la ley general del sistema nacional del presupuesto público y ejecución presupuestaria aplicables en el ejercicio fiscal 2010 que establece en lo siguiente ley número 28411 ley general del sistema nacional de presupuesto que establece capítulo 2 integrante del sistema nacional de presupuesto artículo 7 titular la entidad 7.1 el titular de una entidad es la más alta autoridad ejecutiva en materia presupuestal es responsable de manera solidaria con el consejo regional o consejo municipal el director y organismo colegiado con que cuenta la entidad según sea el caso dicha autoridad puede delegar sus funciones en materia presupuestal cuando le establezca expresamente la ley general de las leyes del presupuesto del sector público o la norma de creación de la entidad el titular es responsable de solidario con el delegado 7.2 el titular de la entidad es responsable de efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación formulación aprobación ejecución y evaluación y el control de gasto de conformidad con la ley general las leyes del presupuesto del sector público y las disposiciones que emita la dirección nacional del presupuesto público en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad así como otras normas ley número 29 465 ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2010 que establece artículo 18 numeral 18.2 los titulares de las entidades públicas el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración o los que hagan sus veces en el periodo presupuestario son responsables en el marco de los artículos 6 y 7 de la ley 28.411 ley general del sistema nacional de presupuesto de la debida aplicación de los dispuestos en la presente ley en el marco del principio de legalidad recogido en el artículo cuarto del título preliminar de la ley 27.444 ley del procedimiento administrativo general texto único ordenado de la ley 27.245 ley de responsabilidad y transparencia fiscal aprobado por decreto supremo número 006 guión 2009 guión EF numeral 15.1 queda expresamente prohibido la creación o existencia de fondos u otros que conlleven gastos que no se encuentren enmarcados dentro de las disposiciones de la presente ley ley número 29.467 ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2010 capítulo 2 de la estabilidad presupuestaria artículo 3 literal A la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2010 comprende los créditos presupuestarios máximos de gastos que sólo se pueden ejecutar si los ingresos que constituyen su financiamiento se perciben efectivamente directiva número 005 guión 2009 guión EF guión 76.01 directiva para la ejecución presupuestaria para el año 2010 aprobada por resolución directoral número 043 guión 2009 guión EF guión 76.01 que establece anexo número 2 ejecución del presupuesto de los gobiernos locales artículo 5 numeral 5.2 la incorporación de mayores fondos públicos procede en los siguientes casos literal A cuando la recaudación captación u obtención de los seguros superen los ingresos previstos que financien los créditos presupuestarios aprobados a nivel de fuente de financiamiento del presupuesto institucional y consideradas en las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego presupuestario que muestren incrementos que supere los créditos presupuestarios aprobados y su aprobación se efectúa por resolución de alcaldía en el marco del dispuesto por el artículo 42 de la ley 28.411 ley general del sistema nacional de presupuesto capítulo primero disposiciones generales artículo 4 responsabilidades la oficina de presupuesto la que haga sus veces en el pleo presupuestario y los responsables de la administración del presupuesto de las unidades ejecutoras son responsables en el ámbito de sus competencias del control presupuestario debiendo tomar para dicho fin las siguientes pautas literal b efectuar el seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los compromisos y de ser el caso proponer las modificaciones presupuestarias necesarias teniendo en cuenta la escala de prioridades establecidas por el titular del pliego presupuestario literal g verificar que la ejecución mensual del gasto se sujeta al presupuesto institucional a la previsión presupuestal trimestral mensualizada y al calendario de compromiso institucional capítulo quinto disposiciones complementarias artículo 21 las demandas adicionales del gasto en el pliego presupuestario no previstas en la ley de presupuesto del sector público y sus modificatorias se sujetan a lo establecido en la tercera disposición final de la ley general conforme a lo cual el pliego presupuestario debe evaluar la posibilidad de atender la demanda adicional del gasto efectuando la adecuación de las prioridades del gasto de la entidad procediendo posteriormente a la realización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que se requieren de acuerdo a la normativa presupuestaria vigente con cargo a su presupuesto institucional dicha adecuación de prioridades es responsabilidad exclusiva del titular del pliego presupuestario conforme a lo dispuesto en los artículos 716 de la ley general directiva número 001 guión 2010 guión gm guión mm directiva que regula el proceso de formulación ejecución y evaluación presupuestal del año 2010 que establece 7.4 ejecución de presupuesto de gastos en la aprobación del presupuesto institucional las unidades orgánicas conocerán el marco presupuestal de su área de competencia para el año 2010 en los diversos conceptos de gastos el cual deberán respetar estrictamente y bajo responsabilidad a partir del marco presupuestal anual se establece la disponibilidad mensual que señalará la disponibilidad para presentar requerimientos en el mes límite que deberá ser respetado bajo responsabilidad asegurando el principio fundamental del equilibrio presupuestario reglamento de organización y funciones de la municipal de Miraflores aprobado por ordenanza 303 vigente desde el 14 de mayo del 2009 hasta el 7 de abril del 2011 que establece artículo 22 de la gerencia de planificación sus funciones y atribuciones son literal y proponer al gerente municipal las asignaciones transferencias y modificaciones presupuestales que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas presupuestarias del año fiscal artículo 25 de la sugerencia de costo y presupuesto sus funciones y atribuciones son literal f ejecutar y supervisar los procesos de programación formulación aprobación evaluación y control del presupuesto municipal en concordancia con la normatividad emitida por el ministerio de economía y finanzas y las políticas y objetivos de la municipalidad correspondiente a cada área de la organización municipal literal g programar organizar dirigir y evaluar las acciones de control de la ejecución presupuestal de acuerdo con la programación presupuestal y el calendario de compromisos literal j consolidar y evaluar la ejecución del presupuesto asignado así como proponer las modificaciones presupuestales que se requieran para el cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los planes institucionales literal y emitir opinión técnica previa sobre los presupuestos de modificación del presupuesto municipal artículo 32 de la gerencia de administración y finanzas sus funciones y atribuciones son literal c planificar programar organizar dirigir y controlar las acciones relacionales con la ejecución del gasto la situación descrita originó un desequilibrio presupuestal en ejercicio 2010 debido al incremento de gastos afectados presupuestalmente y pagados a los proveedores en función a los recursos temporales provenientes de operaciones de avances en cuentas sobre giros y que al no haberse generado nuevos recursos que financien el pago por la devolución de los sobre giros a las entidades financieras consecuentemente las deudas no pagadas en el año 2010 tengan que ser asumidas afectando el presupuesto del ejercicio fiscal 2011 la causa que originó la presente observación se debe al incumplimiento de la normativa presupuestaria respecto al tratamiento de los avances en cuentas que fueron incorporadas en el presupuesto institucional 2010 como recursos directamente recaudados con el propósito de adquirir bienes y servicios y sin contar con los ingresos corrientes suficientes para su pago la presente observación fue comunicada durante la acción de control al exalcalde y exfuncionarios involucrados a efectos que presenten sus comentarios y aclaraciones enseguida se señalan los oficios de comunicación de las observaciones remitidas y la evaluación de los comentarios y aclaraciones recibidos al señor Manuel Alejandro Macías Ollanguren exalcalde mediante oficio número 183 guión 2011 guión OSI guión MM del 9 de julio 2011 debidamente notificado el día 22 de julio del mismo año quien habiendo solicitado ampliación a través de la carta sin número de fecha 3 de agosto del mismo año presentó sus comentarios y aclaraciones señalando lo siguiente los ejercicios presupuestales correspondientes a los años 2007 2008 y 2009 han sido dictados por la Contraloría General de la República en forma satisfactoria por lo que el hallazgo objeto del presente se inscribe al ejercicio presupuestal 2010 en ese sentido debo llamar la atención por el contenido de la sumilla que manifiestamente adelanta opinión teniendo en cuenta que la comunicación de los hallazgos de autoría durante el desarrollo del trabajo de campo es el proceso mediante el cual una vez evidenciadas las presuntas deficiencias o irregularidades estén o no prestando servicios en la identidad examinada para brindarles la oportunidad de presentar sus aclaraciones o comentarios debidamente documentados lo cual vulnera mis derechos constitucionales a la legítima defensa y presunción de inocencia debiendo mencionar adicionalmente la forma irregular como se me notificó este pretendido hallazgo así pues cuando se hace mención a un serio desequilibrio el autor emite una opinión subjetiva debió decir exactamente en qué se afectó o qué se dejó de pagar lo que estuvo programado sobre el particular se debe indicar que efectivamente los hechos en materia de observación en su etapa de comunicación de hallazgos se tratan de presuntas deficiencias o irregularidades hecho por el cual se le ha otorgado el correspondiente derecho a defensa al comunicarse el mismo adicionalmente debe tenerse presente que la propia norma a que hace referencia el exalcalde también contempla que la comisión de autoteoría puede exceptuarse de la comunicación de hallazgos en los casos de existir absoluta certeza en cuanto a su comisión tipicidad sustento e identificación de los procedimientos responsables sin embargo en este caso sí se ha procedido a cursar la NAGU 360 comunicación de hallazgos fundamentándose en los hechos evidenciados los mismos que cuenta con el debido soporte documentario que muestran la forma indebida en que se incrementó el marco legal del presupuesto institucional 2010 con la finalidad de ejecutar la adquisición de bienes y contrataciones de servicios asimismo debe precisarse que señalar que como consecuencia de las modificaciones presupuestales por el importe que se observa se creó un serio desequilibrio presupuestal no es opinión subjetiva del auditor sino que ésta se fundamenta en el análisis efectuado por la actual sugerencia de costos y presupuestos que obran en nuestros papeles de trabajo de otro lado en el tercer párrafo del documento que le fuera comunicado se detalla las resoluciones donde se menciona que el destino fue financiar la adquisición de bienes y contrataciones de servicios asimismo al no constituir los avances en cuenta ingresos corrientes y al no haberse sustentado los nuevos ingresos que cubrirían las nuevas adquisiciones de bienes y servicios generó el desequilibrio según lo señalado en el párrafo segundo del mismo documento comunicado como es de conocimiento público la situación económica y presupuestal de la municipal de Miraflores heredada por la actual gestión es sólida al punto tal que la propia revista institucional y los estados financieros aprobados evidencian que las obras públicas y los servicios que mi administración trabajó arduamente son prestados indebidamente como logros de la actual gestión que tiene un bajísimo nivel de inversión pública y con muchos recursos sin ejecutar quedando en el olvido aquella declaratoria de emergencia que se estrelló contra la emisión tributaria preparada por mi administración y que sólo en los meses de enero y febrero representó una suma superior a los 40 millones de soles sin mencionar los recursos de caja y bancos y cuentas por cobrar sobre el particular se debe indicar que la observación se centra en el efecto que generó al considerar la irregular incorporación de los referidos avances en cuenta como créditos presupuestarios que incrementaron los gastos y que ocasionaron que las deudas no pagadas en el año 2010 tengan que ser asumidas afectando el presupuesto de 2011 y por tanto la observación no está referida al financiamiento y pago de las obras iniciadas en su gestión y al nivel de inversión argumenta también llama la atención que quienes en su momento dejaron administración millonarias cuentas por pagar millonarios embargos de la SUNAT una caída tremenda de la recaudación y una pobrísima ejecución de obras públicas con un alto grado de gastos corrientes casos sonados de corrupción vinculados a las más altas esferas del poder municipal sean hoy los que hayan organizado una feroz cacería y venganza política cuando en efecto han recibido una municipalidad que representa el doble de su tamaño económico a lo que dejaron la administración Andrade Muñoz y con 300% más de inversión pública de la que en su momento hicieron desde luego espero que el órgano de control institucional no sea parte de esta ilicitud y sucia política al respecto se debe indicar que lo descrito por el exalcalde en el párrafo anterior no guarda relación con los hechos mantería de observación por lo que la comisión de auditoría no emite evaluación alguna sobre los mismos la incorporación de 15 millones 910 mil en la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados del marco presupuestal 2010 se sustentó en la incorporación de mayores fondos públicos percibidos en ingresos determinados y concretados con la obtención de financiamiento sustentado en la calificada capacidad institucional evaluada por entidades financieras privadas la modificación del marco presupuestal fue necesaria para viabilizar la tramitación de adquisiciones de bienes y servicios de los puestos se advierte que el exalcalde considera que la incorporación al presupuesto institucional 2010 por 15 millones 910 mil se realizó en forma debida puesto que el citado incremento se basó en ingresos determinados y concretados sin embargo debemos indicar que los ingresos que sustentaron las incorporaciones efectuadas al presupuesto institucional 2010 no correspondieron a ingresos corrientes comprendidos en los clasificadores presupuestarios aprobados por el año fiscal 2010 contrariamente y por tanto al tratarse de desembolsos por línea de créditos provenientes de instituciones financieras privadas denominadas avances en cuenta sobre ejidos con características especiales de temporalidad no debieron incorporarse al marco presupuestal antereferido por no representar en la realidad recursos permanentes provenientes de la captación de mayores ingresos obtenidos por la municipalidad el orden de magnitud de la operación de financiamiento de 2 millones 160 mil y 13 millones 750 mil con respecto al movimiento económico anual del orden de 140 mil representa una operación viable y necesaria para regular los flujos de liquidez al respecto se ha observado que la exposición de créditos de corto plazo se mantenga por debajo del 10% del movimiento económico anual lo cual técnicamente es muy recomendable para no afectar económicamente la capacidad económica y operativa de la municipalidad el impacto de estas operaciones en el ejercicio 2011 ha quedado anulado por la modificación presupuestal ejecutada por la actual gestión al haber incrementado el presupuesto institucional de apertura PIA 2011 en algo más de 13 millones nuevos soles en el primer trimestre del 2011 sobre el particular el exalcalde comenta que los incrementos en el marco presupuestal del presupuesto institucional 2010 están justificados puesto que el importe de las modificaciones presupuestales no superan el 10% del movimiento económico anual de la entidad y por tanto los créditos de corto plazo son recomendables para no afectar económicamente la capacidad económica y operativa de la municipalidad sin embargo no lo sustenta debe señalarse que al haberse utilizado créditos de instituciones financieras privadas por avances en cuentas sobre giros para pagar obligaciones contraídas en bienes y servicios y que a su vez al haberlas considerado en el presupuesto con mayores ingresos creando nuevos créditos presupuestarios para financiar otros gastos afectó la capacidad económica y financiera de la municipalidad en el año 2010 por cuanto no se sustentó ni percibió los ingresos corrientes suficientes para su pago en ese periodo respecto al impacto comentado por el exalcalde se debe agregar que las modificaciones por mayores ingresos obtenidos durante el año 2011 corresponden a la gestión presupuestaria de ese periodo fiscal mientras que los hechos observados corresponden a la gestión presupuestaria que se cerró al 31 de diciembre del 2010 por tanto el hecho observado subsiste las modificaciones presupuestarias realizadas por el importe de 2 millones 160 mil con resolución de alcaldía 456 guión 2010 guión ALC guión MM del 30 de junio del mismo año por avances en cuentas se efectuaron sólo para reflejar como ingresos en la prestación de estado de ejecución de ingresos a la citada fecha ya que el banco nos otorgó una línea de crédito la cual fue cancelada en el mes de julio y revertido en el estado de ejecución del presupuesto de ingresos de igual forma por el importe de 13 millones 750 mil con resolución de alcaldía 675 guión 2010 guión ALC guión MM del 30 de septiembre del mismo año también fue cancelado en los meses posteriores en el mes de octubre fue cancelado el importe de 8 millones 500 mil y en el mes de noviembre 5 millones 250 mil y revertido en el estado de ejecución del presupuesto de ingresos por lo tanto se puede apreciar en el estado de ejecución del presupuesto de ingresos al 30 de noviembre del 2010 que dichos importes incorporados como ingresos ya no reflejan como mayores ingresos sobre el particular el exalcalde no presentó evidencia documentaria que sustente sus comentarios y o aclaraciones al señalar que el incremento del marco legal en el presupuesto institucional 2010 se realizó para reflejar como ingresos en la prestación de estados de ejecución de ingresos y fue revertida en los meses de julio y octubre del 2010 y por esa situación los importes incorporados ya no se reflejan como mayores ingresos en el estado de ejecución de ingresos al 30 de noviembre de ese año sin embargo se debe mencionar que conforme lo divenciado la incorporación de los avances en cuenta tuvieron como finalidad financiar el pago de incremento de bienes y servicios los cuales se reflejan en el estado de ejecución de ingresos y gastos EP-1 al 30 de diciembre del 2010 consignados en los ingresos para equilibrar los mayores gastos adquiridos y pagados en el año 2010 asimismo esta información se venía reflejando en los estados de presupuesto institucional de ingresos y gastos PP-1 y PP-2 en forma mensual en el sistema CIAF-GL tanto en la página web de la municipalidad y estas observaciones nunca fueron observadas por el órgano de control institucional lo señalado en el párrafo que antecede no se centra al hecho observado debiéndose indicar que la presente observación se realiza conforme a la atribución de este órgano de control institucional de efectuar el control posterior conforme le señala el artículo 7 de la ley 27.785 ley orgánica del sistema nacional de control y de la Controlería General de República conforme lo establece el reglamento de organización y funciones de la municipalidad y de Miraflores que desconcentra las funciones administrativas y de administración las responsabilidades y elaboración de documentos prácticas contables sobre modificaciones efectuadas como crédito de mayores fondos a una línea de crédito otorgada por una institución crediticia no competen al alcalde al respecto se debe señalar que el exalcalde conforme a la normativa aplicable al respecto es responsable de la gestión presupuestaria en las fases de programación formulación aprobación ejecución y evaluación y control de gasto de conformidad con la ley general las leyes de presupuesto del sector público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público en el marco de los principios de legalidad y presunción de merecidad por lo que los comentarios y aclaraciones del exalcalde no enervan los hechos en materia de la observación a continuación se detallan en la información que ustedes tienen una serie de funcionarios de naturaleza distinta no electos sino funcionarios contratados cuya reserva se pide que se mantenga entonces saltamos al tema que tiene que ver con el exalcalde según el mandato o la sugerencia mejor dicho la recomendación hecha por el órgano de control institucional por tanto se ha identificado responsabilidad administrativa funcional a las siguientes personas Manuel Alejandro Macías Ollanguren en su condición de exalcalde de la Municipal de Miraflores dentro del periodo del examen especial por su participación en la aprobación de actos resolutivos que incrementaron el presupuesto institucional del ejercicio 2010 incorporando recursos temporales de avances en cuentas sobre giros bancarios que fueron destinados para financiar un mayor gasto en bienes y servicios de los cuales no se identificó ni sustentó los ingresos permanentes que hubieran respaldado el pago de esas obligaciones conclusiones Número 2 Créditos financieros de avances en cuentas sobre giros utilizados para pagar obligaciones pendientes fueron incorporados en el presupuesto institucional del año 2010 como mayores ingresos en la fuente de recursos directamente recaudados con la finalidad de financiar nuevos gastos de bienes y servicios lo cual al no haberse previsto los ingresos corrientes suficientes ocasionó que las obligaciones pendientes por pagar en dicho periodo se incrementasen Recomendaciones Al presidente del Consejo Municipal de la Municipal de Miraflores Primero poner en conocimiento del Pleno del Consejo Municipal el contenido del presente informe a efectos que teniendo en cuenta las deficiencias detectadas y la participación del funcionario público elegido por votación popular dicho órgano adopte los acuerdos y acciones que correspondan en el marco de la Ley Número 27972 Ley Orgánica de Municipalidad es acto que deberá acostar en el acta de sesión de consejo convocada para dicho efecto es todo señor alcalde bien esos son los temas que están en el informe que obra en manos de los señores regidores yo solamente quiero hacer una precisión que hay cierta información que me ha dado del órgano de control institucional que en resumen dice lo siguiente cabe señalar que el monto de la deuda por pagar al 31 de diciembre del año 2010 de 56 millones 937.335 nuevos soles resulta como consecuencia de la acumulación de deudas generadas en el año 2010 y de deudas pendientes de años anteriores las cuales han sido reconocidas contabilizadas y reflejadas en los estados financieros al 31 de diciembre del año 2010 y que según se ha demostrado por un lado corresponden a deudas pendientes al 31 de diciembre del año 2009 por 25 millones 651 mil 888 nuevos soles y por otro la deuda generada durante el año 2010 por 31 millones 285 mil 447 nuevos soles también expresa el órgano de control institucional textualmente en ese sentido tomando en cuenta las apreciaciones anteriormente expuestas se evidencia que el mayor incremento de la deuda por pagar se presentó en el año 2010 debido a que la deuda aumentó en 31 millones 285 mil 447 nuevos soles respecto de la deuda del año 2009 eso es lo que nos da el total de deuda con el que nosotros iniciamos nuestra gestión recuerdo haber escuchado en más de una oportunidad decir que los montos que se estaban expresando no eran reales ahora es la contraloría a través del órgano de control institucional que establece con meridiana claridad que el monto de la deuda al 31 de diciembre del año 2010 es de 56 millones 937 mil 335 nuevos soles esto es muy importante porque así recibimos la municipalidad de Miraflores en esta nueva gestión muy bien dicho esto se abre el debate regidor la vida usted ha levantado la mano ahí sigue el regidor Molina no sé si hay otro regidor que quiera hacer uso de la palabra después el regidor Silva la regidora Pilar Bonilla si hay alguien más observar eso ese es el orden entonces establecido lo vamos a respetar adelante por favor gracias señor alcalde yo quería dejar en claro tengo en mis manos el acuerdo de consejo copia del acuerdo de consejo del 18 de diciembre del 2009 en el cual se debía aprobar el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2010 quería manifestar al consejo que el entonces regidor Muñoz y la que habla votamos en contra de este presupuesto institucional de apertura y por algunas razones que las voy a enumerar primero porque no se citó con los plazos de ley correspondientes a lo que es una sesión extraordinaria o sea con los cinco días de anticipación segundo y lo que discutimos mucho en ese momento fue que no se nos invitó a la comisión de economía si bien es cierto nosotros no participamos de esa comisión pero un tema tan importante como en el presupuesto institucional de la corporación o sea de la municipalidad de Miraflores consideramos que era importante que nos hubieran ampliado la invitación a todos los miembros del consejo para poder enterarnos de las cifras con los funcionarios en la explicación que dieran los funcionarios y sobre todo que no se nos adjuntó la documentación sustentatoria porque dos días antes de la sesión simplemente nos dieron como diríamos teoría pero no nos sustentaron las cifras tan es así que quiero leer textualmente las declaraciones del regidor Muñoz el regidor en ese entonces parte del acta del 18 de diciembre dice los regidores podían hacer una crítica constructiva si hubiéramos recibido los desagregados hoy en día nada de eso se nos ha dado entonces era un tema de falta de claridad falta de transparencia y que no permite hacer un análisis coherente o un análisis adecuado como se debería hacer eso es lo que quería dejar en claro que el entonces regidor Muñoz y la que habla no aprobamos este presupuesto institucional de apertura del año fiscal 2010 gracias en el orden establecido la siguiente intervención señor Molina gracias señor alcalde quiero hacer recordar al pleno del consejo que al inicio de la gestión ustedes presentaron un proyecto de acuerdo en el cual se autorizaba hacer una auditoría de la gestión anterior yo estuve totalmente de acuerdo y fui el que dije y consta en actas que sea la Contraloría General de la República que es la que llega a un debido proceso correcto quisiera mencionarles que la OSI que depende de la Contraloría General de la República hace tres informes un informe administrativo que es este con resultados administrativos un informe con responsabilidad civil y un informe con responsabilidad penal el informe con responsabilidad civil señor alcalde señor regidores no viene al consejo tanto penal y civil no viene al consejo va directamente al procurador y el procurador sigue su trámite conforme a ley pero me da la impresión que acá ustedes quieren hacer una cacería de brujas y quieren no tener un debido proceso y ser imparciales ¿por qué? porque ustedes quieren traer esto al consejo para que nosotros aprobemos que esto pase al procurador lo cual sería ilegal ¿por qué? aparte este acuerdo está lleno de vicios legales y paso a enumerarlos lamentablemente este acuerdo el proyecto de acuerdo que ustedes han entregado lo han entregado en este momento cuando se iniciaba la sesión cuando ustedes han debido entregarlo cuando citan cuando citan ustedes esa sesión de consejo yo también comparto lo que dice la regidora Patricia Olavide que hay que ser transparentes y hay que entregar puntualmente las cosas como va a entregar porque esa forma va a haber un mejor análisis legal entonces del poco tiempo que tengo que poco tiempo que he tenido de leer este proyecto de acuerdo en el segundo párrafo vemos que de acuerdo con lo señalado por la OCE en el numeral 7.1 en el numeral 7 el citado informe otros aspectos de importancia al 31 de diciembre la municipalidad de Miraflores había acumulado deudas por pagar bueno señor alcalde eso no lo tengo yo eso no ha sido repartido usted lo sabe yo le pedí con anticipación a usted que me diese el informe 242-2011 pero usted a la cual yo entendí que como habían varias personas involucradas se daba el carácter de reserva pero usted en este acuerdo no sigue con eso porque en este acuerdo rebasa las funciones o sea el procurador es más importante que los regidores al disponer que la secretaria general remita copia certificado de informe 2-21-6-1-2011 y 0-01 que a mí se me ha negado que dice examen especial de ejecución de gastos de bienes servicios en el periodo 2010 al procurador para que al procurador público municipal efecto que este último evalúe termine instalaciones civiles y penales entonces usted le está dando mayores facultades al procurador que nosotros no tenemos para evaluar esa situación por eso yo le pedí a usted el informe para que usted me proporcione y poder estudiar este tema yo pienso señor alcalde que esto es un abuso de autoridad aprobar esto es meterse en problemas penales o sea yo le hago una reflexión a los regidores que están acá que esto sería un abuso de autoridad y por lo tanto mi voto es en contra de esto con la reserva del voto del voto de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica municipalidad de 27 972 esa es mi primera intervención señor alcalde gracias intervención que por ser de interés he dejado que exceda largamente el tiempo concedido de 5 minutos yo voy a pedir precisión por favor con relación al tema de los 5 minutos que le corresponde por intervención a cada regidor regidor silva nano gracias señor alcalde por su intermedio indudablemente estoy totalmente de acuerdo con la señora Patricia de Río Jiménez de Olavide en el sentido que es justo que usted y ella reclamaran que los informes les alcanzaran con dos días de anticipación ¿cómo puedo aceptar que después de iniciar la sesión se acerque una señorita de secretaría y me entregue un documento que pretenden que aprueben esta sesión ese modo operantes no estoy de acuerdo y eso lo han visto todos los vecinos porque se entiende que estamos en cámara y estamos en internet todos los están viendo no pueden a un regidor darle un documento en plena sesión y decirle apruebelo discúlpeme no estoy de acuerdo mi voto es en contra gracias muy bien siguiente intervención me parece que era la regidora Bonilla ¿verdad? tiene el uso de la palabra señor alcalde en verdad que sería incómodo para mí aprobar esto porque no tiene carácter de justicia como bien dice la regidora Olavide y el regidor Silvanano no puede ser que nosotros no estemos enterados de esto con la debida anticipación es más en nuestra tabla como podrá comprobar la persona de sistemas que nos apoya no entraba la documentación yo la he visto recién hoy día así como me ha llegado la ordenanza hoy día en pleno consejo entonces no creo que sea una cacería de brujas no pienso de que usted ni su consejo piense que sea así yo estoy de acuerdo que todo se debe investigar y creo que si uno no ha cometido nada debe estar tranquilo pero también como la regidora le había dicho todo esto se ve raro pues no todas las documentaciones nos llegan siempre con anticipación las vemos en todas las comisiones mientras que eso no se ha visto en ninguna comisión recién estamos enteradas de esta situación por lo tanto señor alcalde yo no quiero votar en contra pero quiero abstenerme de votar gracias señor alcalde siguiente intervención creo que el señor Valareso en primera intervención había pedido el uso de la palabra sí señor alcalde gracias a ver la información la tenemos desde la semana pasada creo que lo que ha leído la señorita secretaria general está en lo que se mandó por mail este hay acá no hay un tema de cacería de brujas yo no comparto lo que o de abuso de autoridad no comparto lo que dice el regidor Molina porque lo que estamos haciendo es simplemente nos están informando de que pareciera que hubiera una irregularidad si uno lee con detalle el informe que ha dado la OSI es claro no hay 15 millones 910 mil soles de avance en cuenta que se considera o lo consideraron en su momento como claro no hay 15 millones 910 mil soles de avance en cuenta que se considera o lo consideraron en su momento como una ampliación de presupuesto y eso pues transgredía distintas leyes de responsabilidad y transparencia fiscal la ley de equilibrio de financiamiento de presupuesto la ley general del sistema nacional de presupuesto público y la ejecución presupuestaria entonces por tanto lo que estamos haciendo es de la manera más transparente darle el caso al procurador que de forma independiente evaluará y decidirá qué acciones tomar o sea acá no hay un tema de cacería de brujas o sea no entiendo si es que porque nosotros tampoco no somos los autorizados para juzgar por eso hay un procurador entonces es simplemente que vaya la información al procurador y pues por la información que se ha adjuntado en la citación hace una semana pues se va viendo que hay algunos temas que son un poco irregulares un mal manejo del presupuesto y lo que no ha permitido ha sido que en esta gestión pues nosotros nos encontremos con la deuda de los 56 millones de soles y no podamos pues operar de cara al bienestar de los vecinos eso es todo señor alcalde gracias bien muchas gracias en primera intervención señor teniente alcalde ingeniero Carlos Alarco bien yo tampoco creo que acá haya una cacería de brujas ni mucho menos lo que estamos haciendo es siguiendo una recomendación que hace el mismo órgano de control institucional que dice claramente le encarga al alcalde poner en conocimiento el pleno del consejo municipal el contenido del presente informe efecto que teniendo en cuenta las deficiencias detectadas no detectadas por nosotros detectadas por el órgano de control institucional y la participación del funcionario público elegido por votación popular dicho órgano adopte los acuerdos y o acciones que debemos hacer como como consejo municipal que es lo que está reflejándose en este documento yo no veo realmente nada que esté fuera de lo que es correcto el artículo primero indica expresar la profunda preocupación del consejo de Miraflores y habla de la de la seria deuda que se ha generado y que ha sido calculada por una institución totalmente neutral objetiva como no vamos a expresar nuestra preocupación declarar la especial inquietud del consejo de Miraflores por hechos evidenciados en la observación del informe a que se refiere el artículo precedente por el desequilibrio presupuestal generado por la indebida incorporación de 15 millones 910 mil como no vamos a declarar una inquietud por este hecho de que se haya generado un desequilibrio de 15 millones 900 mil que estamos pidiendo que se investigue que se vaya más profundo para ver cuál fue el origen de estas de este desequilibrio tercero disponer que la Secretaría General remita copia del informe a la Procuraduría Pública bueno si no ¿quién lo va a investigar? nosotros no es nuestro rol nuestro rol es decir ok que la institución competente o la persona competente sea la que investigue estos hechos entonces realmente nosotros lo que estamos pidiendo en lenguaje simple estamos diciendo si acá hay alguna irregularidad que se evalúe que se determine la responsabilidad y que se inicien acciones civiles y penales que correspondan si es que corresponden yo creo que mal haríamos en pasar la página y decir aquí no pasó nada lo que estamos diciendo es que por favor se investigue se evalúe y se tomen acciones gracias señora Calder muy agradecido señora Patricia del Río de Olavide en segunda y última intervención gracias señor alcalde lo que quiero dejar en claro y no se puede tapar el sol con un dedo este y siguiendo lo que mis compañeros Remy Valareso y Carlos Alarco han dicho el informe si se ha entregado con anticipación yo me he referido en ese momento este es el dictamen final pero el informe que sustenta este dictamen ha sido entregado con la debida anticipación es más yo mi queja y mi aclaración sobre lo de diciembre del 2009 era mucho más allá porque además era el presupuesto institucional que debíamos aprobar y debíamos tener las cifras nosotros no nos entregaron cifras entonces esto lo que estamos hablando ahora es un texto que además si ha sido entregado definitivamente con la anticipación debida este es el dictamen de ahora que es lo que vamos a votar pero la información que sustenta este dictamen ha sido entregada con toda anticipación gracias señor Molina usted había levantado la mano en segunda y última intervención después va a ser el regidor Remy Valareso gracias señor alcalde mire lo que nosotros tanto el regidor Silvanano y el que habla queremos transparencia y procedimientos ¿no? para nosotros o para mí personalmente para hablar a título personal este no es el procedimiento este no es el procedimiento yo ya lo he explicado anteriormente si hubiese un informe de la OCI que no es este porque este es administrativo un informe con responsabilidad penal y civil no viene acá va directamente a la a la a la procuraduría no viene al consejo y si viene al consejo es segunda instancia y en la segunda instancia es el que tiene que decidir por ejemplo que los los responsables funcionarios funcionarios se sigue un proceso administrativo no que vayan directamente al poder judicial eso no es así ¿no? y en lo que se respecta al alcalde podría ser también formar una comisión investigadora para que darle oportunidad a un debido proceso para que descargue la cosa que tiene que descargar eso sería transparente no vender este tema a los vecinos diciendo este es un delincuente no es así ya lo están juzgando lo están sentenciando antes de que realmente debe ser ¿no? entonces este lo que yo digo es que debe o sea debe convocarse o sacar un acuerdo de una nombrando una comisión investigadora de regidores nada más esa es la oportunidad porque si no no tiene oportunidad de frente lo están sentenciando inicie determine las secciones civiles y penales que no está en el informe porque el informe solamente es errores administrativos y acá hablan como si fuese todo o sea los 56 millones que se yo que ni siquiera a los regidores presentes les han dado les han dado el informe ¿qué transparencia es esta? simplemente la sesión de hoy día era ver la recomendación número 2 a lo mejor hay otras cosas si es así ahí sí vamos a sancionar pero ahorita solamente es una sola recomendación entonces yo no sé para qué se está haciendo tanto apaviento eso es todo señor alcalde muy bien segunda y última intervención regidor silva gracias señor alcalde indudablemente estoy totalmente de acuerdo que se hagan todas las investigaciones del caso y se lleve a cabo todos los trámites legales que se deben dar lo que si no puedo entender es que a un regidor en el momento que ya empezó la sesión le traen un acuerdo para que lo aprueben yo repito que le doy toda la razón a la señora Olavide en que todo documento debe ser presentado con la anticipación debida a ella le pareció poco 48 horas ¿qué me puede parecer a mí si me lo han entregado una vez ya iniciada la sesión? eso no lo puedo aceptar gracias señor alcalde sí regidora Andrade creo que ya aportar o discutir más sobre el tema sería un poquito cancino simplemente decir usando un poco los términos limeños que a qué tanto brincos el piso está parejo el que no la debe no la teme señor alcalde deje que la gente trabaje y si no tienen absolutamente nada no han hecho absolutamente nada eso va a salir al final para qué el aspaviento más bien lo está haciendo el señor Molina por su intermedio ¿no? solamente señor alcalde bien regidor balareso en segunda y última intervención y me parece que está levantando la mano también la regidora Bonilla sí también su segunda y última intervención sí gracias señor alcalde no acá nadie está diciendo yo no sé creo que el regidor Molina no sé o sea porque acá nadie ha dicho que el exalcalde es culpable que es un ladrón acá nadie está diciendo eso acá simplemente una entidad o los funcionarios que se han mencionado acá nadie del consejo está diciendo que ellos son culpables simplemente una entidad independiente que es la OSI ha dado un informe ese informe lo está poniendo a conocimiento del consejo a través por intermedio del alcalde esa información ha llegado hace una semana ese informe pues ha estado ahí en el mail yo creo que hay varias personas acá que son testigadas y lo han debido haber leído lo han debido haber estudiado y nadie está concluyendo de que ahí sí vamos a seguir a los exfuncionarios y exalcalde no simplemente que la persona indicada más transparencia no hay o sea lleva un informe por un independiente que es la OSI nos lo hacen saber y nosotros como bien dice el teniente alcalde el ingeniero Carlos Alarco estamos expresando nuestra preocupación porque o sea que nos digan si efectivamente ese desequilibrio en el ejercicio 2010 ha sido por acciones de estos señores o no y eso el encargado va a ser el procurador y simplemente le estamos pasando el caso al procurador o sea transparencia hay no hay este para qué hacer una comisión de regidores más transparente es que el el ¿cómo se llama? el el procurador haga lo que tenga que hacer así evitamos que vayamos hacia un lado hacia otro no va a haber en comisión de regidores de repente pues unos por tema político quieren ir en contra otros a favor entonces qué mejor que el procurador es simplemente mi opinión no politicemos el tema no creamos fantasmas donde no hay y simplemente sigamos lo que lo que tiene que ser legalmente pasarle al procurador nosotros no estamos tomando ninguna decisión de acusar a nadie porque no somos nadie para acusar para eso está el procurador gracias señor alcalde muy bien regidora Pilar Bonilla señora alcalde si uno está hablando del honor de las personas cuando trata estos temas indudablemente y sin ver ningún tema político porque en esto totalmente apolítica no tengo ningún interés en defender o no defender este tema no he estado en la gestión anterior sin embargo pienso que no estoy preparada para votar y por eso me estoy absteniendo porque no he tenido las comisiones que tenemos toda la vida como ha dicho nuestra regidora Andrade presidenta de la comisión legal ella no nos reunió en ningún momento para comunicarnos sobre este tema como otras veces lo hace en el acuerdo de consejo anterior hemos tenido cuatro reuniones señor alcalde y yo estoy totalmente de acuerdo en que se debía votar con eso no sé por qué esta vez no lo ha habido para votar a conciencia que es lo que tenemos que hacer los regidores gracias señor alcalde muy agradecido bien habiéndose agotado el debate ampliamente quiero hacer algunas precisiones en este consejo nadie ha calificado al exalcalde salvo el regidor Molina el único que se ha referido haciendo una alusión a delincuente ha sido el regidor Molina nadie más lo ha dicho acá nosotros partimos de una premisa de cumplir una recomendación del órgano de control institucional si el órgano de control institucional encuentra evidencias y claramente dice en la municipalidad de Miraflores hoy hay una deuda muy alta de más de 56 millones casi 57 millones y además dice que esta deuda el grueso de la misma se ha producido el año 2010 eso es lo que ha dicho también ha dicho la Contraloría a través de la OCI es decir el órgano del control institucional que es independiente que no la maneja el alcalde dicho sea de paso por eso que esos términos de cacerías de brujas y esos adjetivos calificativos que solamente los he escuchado de boca de un regidor acá creo que son inaceptables ¿por qué? porque nosotros no manejamos a la Contraloría no manejamos al órgano de control institucional si fuese esa la sospecha que se tiene ¿qué ha dicho esta institución noble, loable y que hace su trabajo? ha dicho que durante el año 2010 el nivel de gasto se incrementó en 31 millones de soles históricamente la municipalidad había arrastrado hasta el año 2009 29 millones pero solamente el año 2010 se incrementó en 31 millones de soles más eso es lo que nos ha llevado a una situación de desbalance financiero y de desbalance respecto de lo que nosotros tenemos como presupuesto ahora bien todos los regidores conocían esto no es ninguna noticia porque cuando hemos aprobado el balance del año 2010 ya se reflejaba esta situación de la deuda de más de 56 millones casi 57 millones de soles y ese balance fue aprobado por unanimidad o sea que no hablemos de que no había conocimiento o de que había falta de transparencia o que se han puesto cosas de pronto sobre la mesa transparencia hay conocimiento hay y lo único que estamos haciendo nosotros acá es cumpliendo con una recomendación del órgano de control institucional me ha parecido escuchar en lo que se ha mencionado por parte del regidor Molina como que a él le gustaría tener un procedimiento propio y él decía hay que hacer esto lo otro el debido proceso y los descargos quiero recordarles también a los señores miembros del consejo y a quienes nos están viendo a través de internet que el exalcalde ha tenido la oportunidad de hacer sus descargos sus descargos que han sido escuchados también y leídos previamente por la señorita secretaria general donde él ha hecho sus descargos frente al órgano de control institucional y el órgano de control institucional ha dicho simple y llanamente los descargos no son convincentes por ende nos los pasa a nosotros para que a través del consejo se tomen decisiones entonces ese es el procedimiento que estamos siguiendo con relación a los funcionarios no electos por voto popular esos funcionarios no electos van a un procedimiento propio que es el procedimiento administrativo que existe en la municipalidad entonces por favor no confundamos no querramos decir que acá hay situaciones de falta de transparencia de cacería de brujas y demás adjetivos calificativos que no vienen al caso tenemos que basarnos damas y caballeros en hechos objetivos ¿cuáles son los hechos objetivos? un serio desbalance en la municipalidad de Miraflores y una deuda de alrededor de 57 millones de soles con esto se está reconociendo lo que nosotros dijimos hace mucho tiempo atrás yo recuerdo que cuando asumimos la responsabilidad hablamos de una deuda de aproximadamente entre 30 y 40 millones de soles nos quedamos cortos recuerdo también que para ese entonces el exalcalde salió a decir que yo mentía bueno gracias a Dios ha quedado demostrado que no miento y no lo estoy diciendo yo lo dice la Contraloría General de la República a través del órgano institucional que es el órgano de control institucional que hace las labores de control aquí en la municipalidad de Miraflores lo que nos corresponde ahora es votar el proyecto de acuerdo que estamos diciendo que para que se entienda también no estamos nosotros diciendo tiene tal o cual calidad lo que estamos haciendo es se lo damos al señor procurador que es el encargado de velar por los intereses de la municipalidad para que califique y sobre la base de esa calificación se vea de repente el procurador dice no hay absolutamente nada o de repente el procurador dice hay esto o aquello esa será la siguiente fase fase además donde de procederse a alguna situación de imputación de responsabilidades el exalcalde también tendrá la posibilidad de hacer los debidos descargos en la instancia que le corresponda si se pasase a esa instancia entonces por favor las cosas por su nombre como son y no dándole nombres que nosotros no hemos puesto nosotros no nos hemos referido y no voy a regresar a los adjetivos calificativos porque no viene al caso pero no nos hemos referido a ningún adjetivo calificativo no existe una persecución de ninguna naturaleza estamos cumpliendo el mandato o la recomendación dada por el órgano de control institucional dicho esto y habiéndose agotado extensamente el debate vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en aprobar el proyecto de acuerdo que obra en nuestras manos sirvanse de levantar su mano en señal de expresión positiva ha sido aprobado por mayoría y quisiera conocer los votos aunque ya lo dijeron el señor Molina ha salvado su voto ha votado en contra y lo mismo el señor Silvanano y la regidora sea la regidora Pilar Bonilla se abstiene muy bien habiendo votado así vamos nosotros ahora a pedir la no necesidad de aprobación de un acta para que estos acuerdos tomados el día de hoy sean de cumplimiento inmediato aquellos que estén a favor sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad ha sido también aprobado en este caso por unanimidad muchísimas gracias no habiendo más temas que tratar damos el agradecimiento a todos los miembros que han estado hoy en esta sala tanto regidores como funcionarios y a la gente que nos ha seguido y se levanta a la sesión muchas gracias